Música Bueno, este pretende ser un video en donde expongo la construcción de una fuente de alimentación para este equipo que es una adquisición de hace muy poquito tiempo Kenwood TS-140 el cual lógicamente no lo pienso arriesgar y deseo hacer una fuente de alimentación que pueda ajustarse a las necesidades de este equipo justamente el equipo base que ya ha merecido su aceptación por parte de quien opera esta estación es el viejo HeatKit Sierra Bravo 102 el cual, bueno, en estos momentos está apagado bueno, esta es la fuente de alimentación que yo utilizo en estos momentos para alimentar el equipo de radio que, bueno, no me entrega más de 5 Amper como máximo y bueno, lógicamente no lo puedo utilizar para poder usar el equipamiento en transmisión el desafío básicamente es poder armar una fuente de alimentación en base a una vieja fuente de alimentación aquí vemos el transformador los disipadores y los transistores que en este caso son transistores 2N3055 son 4 transistores montados en el disipador también podemos ver los diodos rectificadores que están montados en su respectivo disipador y una serie de filtros que en este caso utilicé 6 filtros de 4700 microfaradios por los capacitores con un mejor detalle dentro de la fuente de alimentación y bueno he aprovechado la placa que ya estaba amurada en este disipador para poder realizar las interconexiones el circuito no es demasiado complicado son 4 2N3055 en paralelo sin resistencia de emisor lo cual provoca demasiada cantidad de de desperdicio de energía por la por la caída de tensión que esto provoca aparte de que encarece muchísimo el costo de la fuente de alimentación el cual estos estos transistores están siendo polarizados en su base por un par darlington este que es un tip 142 en este caso y la estabilización se logra a través de un regulador integrado un 7815 para realizar el ensayo utilizo un osciloscopio para poder ver el porcentaje de ripple que puedo llegar a obtener la salida después bueno de este artilugio para poder lograr la carga sin someter al equipo a bueno a alguna probable complicación utilizo en este en este caso tres lámparas de 12 volt por 60 watt conectados en paralelo a la salida si a través de bueno de las pinzas de contacto la idea es verificar en función de la corriente de salida la cantidad de ripple o o de rizado que obtengo a la salida de la fuente de alimentación bueno debido a que la máxima cantidad de corriente que puede medir este instrumento desde solamente 10 amper voy a utilizar para esta experiencia dos lámparas de de 60 watt y 12 volt que si cada una permite una circulación de 5 amper voy a obtener 10 amper más o menos a la salida un poco menos en realidad debido a la caída de tensión que se pueda llegar a producir en los cables de alimentación entonces bueno conecto las lámparas y vamos a ver que obtenemos una lectura de 8,84 amper aproximadamente con dos lámparas encendidas de 12 volt y vamos a ver que tensión de rizado obtenemos en función de esto en este caso ahí empezamos a ver un poco de la tensión en rizada de rizado que tenemos que puede parecer alarmante pero en este caso fíjense que este estoy teniendo 5 milivol por división y en este caso serían solamente 15 milivol de de rizado con la con esta carga de 8 amper vemos que tenemos una tensión en vacío de la fuente de alimentación sin ningún tipo de carga de 14,54 volt y con con un rizado bastante aceptable lógicamente sin carga bueno ahora vamos a aplicar esos 8 amper de carga y vamos a ver que la tensión cae a 12,71 volt lo cual sigue siendo aceptable para un equipo de comunicaciones en este caso el TS-140 según la hoja de datos del fabricante acepta una tensión no mayor de 16 volt y no menor de 12 volt con lo cual estaríamos dentro del rango aceptable del equipo conectado las tres lámparas lo cual supone aproximadamente una carga de 15 amper un poco menos volviendo a lo que habíamos mencionado anteriormente debido a la caída de tensión en los conductores y bueno vamos a ver que la tensión lógicamente va a caer un poco 12,57 en este caso 12,57 volt y vamos a ver que la tensión de rizado en este caso es de un cuadradito una división siendo que el control está en 10 volt perdón este 10 milivol por división con lo cual tenemos 10 milivol de rizado con casi 15 amper de consumo lo cual es bastante aceptable la temperatura de los disipadores también es aceptable podemos concluir que esta fuente de alimentación puede llegar a funcionar a continuación les voy a mostrar el circuito que utilice para el desarrollo de esta fuente la cual no doy por concluida hasta que desarrolle y diseñe el circuito de protección lógicamente vale muy caro un equipo de radio como para que lo podamos como para que lo quememos perdón en una en una mala operación así que bueno nos vemos hasta el próximo video bueno aquí les muestro el circuito para que ustedes lo puedan experimentar también si así lo quieren el circuito de protección Gracias por ver el video